Yo me llamo André y en la novela, Chema. Eso, Chema. Oye, eres uno de los lanzamientos. ¿Cómo te sientes de estar en esta telenovela? Pues me siento increíble, súper padre de trabajar de nuevo con esta producción, porque de por sí hay unos que ya conozco, pero los amo, los amo a todos. Oye, ¿y ya manejan los trailers? Pues yo nunca he manejado un trailer, pero están padrisísimos. Y son el Jackson, pu, pu. ¿Quiénes son tus papás en la telenovela? En la vida real se llama Alberto Estrella y Mónica Sánchez, y en la novela se llama Amparo y Macario. ¿Qué es lo que te ha dejado tú como un actor que estás apenas iniciando? ¿Te gusta mucho la televisión? Me encanta mucho y más que siempre veo mis novelas que he hecho, pero están padrisísimas. Y no se pierdan esta de Mi Camino a Samarte. ¿Cuántas novelas has hecho en tu vida? ¿Cuatro, cinco, no me acuerdo? Bueno, creo que seis con esta, no me acuerdo, no me acuerdo, pero creo que sí, seis, creo, creo. Ya por último, dinos, en los horarios, te debes de saber el horario, el día del estreno. Ah, eso sí. Eso sí. Empieza siete de noviembre, y cuando empieza, ocho, treinta de la noche, pero va a estar increíblemente, uy, súper padrísima. ¿Por dónde, por dónde la vamos a poder ver? Por las estrellas. Pues muchísimas gracias y felicidades, y te vamos a estar viendo. Y les mando muchos besos y abrazos, gracias por su apoyo. No se pierdan esta nueva novela, Mi Camino a Samarte. Besos y abrazos. ¡Ea, gracias!